Tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo lo sabe Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la cama Si quieres bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo lo sabe Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la cama Yo te lo quiero hacer, tengo un poquito, no te voy a dar casi nada En mi corazón, si lo que quieres es bailar, tengo un poquito más cerca de bailar De este reguino, cuando no se pago, se pago, se pago, se pago Que me llego, se pago, se pago, se pago, se pago, se pago Que me llego, se pago, se pago, se pago, se pago, se pago, se pago Pero cuando acá no te pago, mira, la, la, la Porque yo soy la que mando, la gente sigue cuando vamos al mambo Y tú lo sabés, te digo si estás llevando y te trabarte, me jamás te voy azotando Y eso está bien, a mí no me importa, no me escucho, chica Si no pones y chora de abajo para chupar Si yo te mando a boca, te salgo, chica, chica, chica Si el tránsito regalé, me vengas, llegas y vas a ver un punto, te vamos a sudar, a sudar Que me llego, se pago, se pago, se pago, se pago, se pago, se pago, se pago Pero cuando acá no te pago, mira, la, la, la Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y bailarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la mano Yo te quiero bailar, ya quieres sudar, y bailarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la mano Y eso es así, si el tránsito regaló, vamos a rodar Si el tránsito regaló, vamos a acariciar Si el tránsito regaló, no me parece aguantar No te acaso, me voy azotando, es así Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiero decir que para la mano Y si, yo te quiero bailar Vener la espalda, disco a bailar, pero te voy a entrar en tu mano, te saclear Vener la espalda, disco a mierar, pero no se crea, no se juega ¿Y cómo te siguen? Nosotros dejamos de sudar, sudar Que vayamos a mi boletra Que me amamos de suspirar Pero a la cama me combinará Si yo quiero bailar, no quieres sudar Y me encanta a mí, me voy por la sangre Yo te digo sí, me puedo probar Eso no quiere decir que para la cama Quiero bailar, no quieres sudar Y me encanta a mí, me voy por la sangre Yo te digo sí, me puedo probar Eso no quiere decir que para la cama Por el mundo Mucho le llamo a machete Yo le dame un sentimiento Que me amamos de nuevo ¡Eh! Uno, dos, tres, querido ¡Eh! Soy Daniel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!